Quienes me conocen saben que no soy una persona a la que le guste tanto el RGB. Ok, me encanta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Frank y sean bienvenidas y bienvenidos a otro video en este canal en el cual vamos a ver qué onda con este cosito de acá que no es la Steam Deck, no es la Roja Lai y tampoco es una Nintendo Switch Pro, pero créanme que con estos accesorios lo parece. De entrada quiero agradecer a Temu por patrocinar este video y enviarme parte de los productos que verán en el mismo. Pero a todo esto, ¿qué es Temu? Temu es una tienda de compras en línea que importa productos desde China y la verdad cuentan con una gran variedad de productos. Desde cosas para el hogar, electrónica, calzado, ropa, instrumentos musicales, artículos de deportes y un sinfín de categorías. Pero claro, la que a nosotros nos interesa es... videojuegos. Y menuda sorpresa la que me llevé al darme cuenta que había de todo. Desde llaveritos con temática gamer, peluches, accesorios para hacer más estétic to setup gamer y por supuesto, periféricos que resultan bastante buenos en tanto calidad-precio. Y esto agregale que cuenta con envío gratis. Lo sé, lo sé, suena muy bonito para ser verdad, pero... lo es. Yo por ejemplo estaba curiosando para ver qué me encontraba en la página y mire nada más, tremenda chulada de uno de mis videojuegos favoritos y no me lo pensé ni dos veces sobre todo por el precio que tenía. A esto agrega que utilicé los cupones que me dio la página gracias a las compras que vas realizando. Entonces, pues ya se imaginarán, esto salió casi que regalado y miren esta belleza. Ahora bien, aún no te has registrado y por ende no has hecho ninguna compra y quieres un descuentazo, te dejo este código de acá que te valida 30% de descuento en tu primera compra. Simplemente lo ingresas al momento de descargar la aplicación o te vas al link que te dejo en la descripción como en el comentario fijado de este video. Pero Frank, si lo traen desde China, ¿cuál es el tiempo de entrega? Esto por supuesto varía. Temu cuenta con envíos gratis y a su vez tiene la opción de que tú puedas contratar una paquetería, digamos, de las ya tan conocidas como DHL, Stapeta, depende de los productos y también la logística de entrega. Pero yo la que he utilizado es, digamos, el de formato gratis que es JIT Express y no me ha fallado al menos de los pedidos que yo he hecho. De hecho, ha sido bastante rápido. Mis expectativas es que respecto a otras páginas y tiendas que hacen este tipo de servicios, pues el tiempo de entrega no es lo más cómodo porque tardan entre un mes hasta más. Temu me tardó 12 días en un paquete y en el otro 7 días, lo cual es súper rapidísimo. Y si te preocupa saber cuándo y dónde específicamente está tu paquete, te dan una guía de seguimiento que puedes utilizar tanto en la página o en este caso la paquetería que hayas elegido, así como también en mismo Temu. Además, Temu establece una fecha límite de entrega que si se sobrepasa, pues te recompensa con cupones para gastar en tienda, lo que viene bastante, bastante bien. Ahora, en el peor de los casos y que no se te llegue a entregar tu paquete, cuentas con la seguridad de que tu dinero está sano y salvo. Además, tienes un plazo de 90 días para que por X o Y si no te quedó, o si no te gustó el paquete, pues puedas regresarlo sin ningún costo extra. Muy bien, ahora, ¿cómo compra en Temu? Muy sencillo, puedes hacerlo a través de la página web, que ya sabes, te dejo el link en la descripción como en el comentario fijado o a través de la aplicación, que es lo que yo recomiendo. Primero seleccionas cuál es el producto que deseas comprar y claro, puedes ver la descripción, así como también las recomendaciones de otros compradores. Una vez que estés convencido, lo agregas al carrito y ahora vamos con el formato de pago. Para empezar, Temu cuenta con distintas opciones de pago seguro. Puedes utilizar tanto tus tarjetas de crédito como débito, así como pagos alternos que pueden ser depósitos en tiendas como Oxxo. Yo no recomiendo tanto esto porque esto implica que el pago no se ve reflejado de inmediato, sino que tienes que esperar de uno a dos días hábiles, ¿ok? Tienes que tener esto en cuenta porque esto va a demorar tu compra un poco más. Nuevamente, es completamente seguro, así como los otros pagos que son los que yo recomiendo, que son a través de intermediarios como Mercado Pago o en este caso PayPal, que es el que yo utilizo para todas mis compras en línea. Y finalmente, tienes que agregar tus datos de envío, con lo que ya podrías básicamente esperar y disfrutar de tus productos. Ahora sí, vamos con los productos que me enviaron. Pues los productos llegaron en esta bolsita, incluso con el logo de Temu, lo que tiene bastante, bastante valor. Sacamos la primer caja, que es la que más emociona porque es la que tiene el poderosísimo RGB y aquí la tenemos. Lean Juju, le damos la vuelta para ver qué es lo que nos tiene y en este caso son dos Joy-Con que están dentro de esta cajita, lo cual lo hace sentirse bastante premium, la verdad. Abrimos la caja y aquí ya tenemos, por supuesto, el control, que a primera vista está grande. Yo esperaba que fuera un poco más pequeño, pero no, sí es más grande que los Joy-Con. Y de hecho, se ve bastante bien. Este tacto me gusta mucho, tiene una especie de rugosidad, en este caso los sticks. Y a ver, vamos a ver qué tal está el tacto de los botones, que, oh Dios santo, esto está muy pero que muy bien. Bastante, bastante bien, esperaba la verdad un producto inferior y me ha sorprendido en tanto la calidad del producto. Esta parte de acá atrás, sí, es un poquito chinosa, le quitamos esta etiquetita porque se ve medio feito, pero bueno. Acá atrás, como pueden ver, también tenemos los botones que son personal visables y vamos a probarlos de una vez. Quitamos esto de acá, quitamos también los Joy-Con que vienen en la Nintendo Switch y ponemos ahora sí nuestros Joy-Con nuevos que, si le hacen un favor al tamaño de la Nintendo Switch, se ve más grandecita, es mucho más cómoda y bueno, también nos incluye un cable USB tipo C para cargar los mandos, aunque también se cargan con la consola. Acá tenemos, por supuesto, el manual de toda la vida y vamos a dejar esto de lado para, bueno, irnos ya directamente a lo que es la prueba de esta preciosidad. La verdad, estos cositos de acá me encantaron porque, bueno, hacen la consola más cómoda, más estética y, pues, ¿qué les digo? El precio también me sorprendió bastante porque no esperaba la calidad de este producto por lo que cuesta, al menos en la tienda de Temo. Así que, bueno, este va completamente recomendado. Vamos con el siguiente. Como algunas y algunos sabrán, este semestre regresé a la universidad por lo que quería algo que me identificara como un verdadero gamer acá, super hardcore virgen, 10 mil mujeres del mal, aléjense de mí. Borra eso. Pero bueno, el punto es que equipé mi mochila con estos llaveritos de acá. Uno de Zelda porque me lo estoy pasando bomba con este juegazo. Y uno de Spider-Man porque ya saben que se viene el segundo juego y claramente me encanta Spider-Man. Ah, bueno, también a mi mochila de acá le puse este llaverito de acá que parece la hacha de Kratos y está de verdad fantástica. Pero bueno, aparte de esto, ¿qué hay en mi mochila? Vamos a ver. De entrada tenemos este control de acá de la marca FlyDG que, pues, para serles completamente franco, creo que en Temo hay mejores opciones. No porque sea malo. Esto lo quiero dejar en claro. Está bastante bueno. Está bastante cómodo sobre todo porque tiene la forma de, en efecto, un control de Xbox. Y sí, la forma de los controles de Xbox me encanta, me parece súper ergonómica y sí, o sea, me gusta mucho. Entonces, tener un control con forma de Xbox en una Nintendo Switch me parece fantástico. Ahora, ¿por qué no lo recomiendo tanto como si podría recomendar el anterior? De entrada, porque creo que el precio de este de acá sí me parece que está un poquito elevado para lo que realmente es. Ahora, si llegas a estar en oferta te lo llegan a ver en descuento, está bastante bueno el control. O sea, sí está súper chido porque no solo funciona para, en este caso, la Nintendo Switch, sino que también lo puedes conectar a tu PC, a tu teléfono Android o a tu teléfono iOS. O sea, compatibilidad está bastante bien. No es muy pesado y estéticamente es muy bonito, salvo la parte de atrás, que atrás, pues, sí tiene este tipo de cositas que, bueno, no se ven al final del día cuando estás jugando. Por lo demás, me parece que es un control bastante bonito, cómodo. Esto de acá me parece fantástico. La crucecita esta está buenísima. Los análogos son muy responsivos. De hecho, tienen una precisión que no se ve. Bueno, también por eso entiendo el precio. No son realmente estos que mueves tantito y ya se va todo el movimiento. No, acá realmente sí puedes ver incluso al momento de ver, hacer el testeo de los análogos en el Nintendo Switch, que esto de acá es muy responsivo. Incluso también los gatillos se sienten bastante, bastante bien. En general, el control se siente muy padre y, por supuesto, tiene los botones traseros que estos yo, por mucho que le quise buscar, encontrar, bajé el software y demás, no encontré. Ya vienen, digamos, programados para que puedas accionar tanto. Lo que es presionar las palancas, digo, tengo entendido que sí se pueden programar, pero yo no lo pude hacer de ninguna manera y créanme que lo intenté de muchas formas. Traté de bajar el programa en mi laptop, en la computadora, lo bajé en mi teléfono y lo único que me hizo o lo que me dejó hacer fue actualizar, digamos, al software más reciente. Que, pues, por eso les puedo decir que el control es muy responsivo, es muy agradable al tacto, está muy sabroso de verdad, entonces no es muy pesado y lo que sí he de mencionar es que también la batería me parece un punto no tan fuerte, ya que para el precio nuevamente que te están vendiendo este control... Ok, frente a este de acá que me parece que es fantástico, evidentemente este no tiene compatibilidad con PC y demás cosas, pero bueno, si ya los pones en una balanza si los quieres para tu Nintendo Switch, yo te diría, en Temu hay muchas opciones más económicas y de hecho más atractivas que este de acá. No es malo, simplemente para el precio que tiene, no me parece que sea el ofertón de ofertones. Este de acá sí es súper recomendado, está buenísimo. Pero bueno, si ya voy a estar saliendo con más frecuencia de mi cueva gamer, pues quiero salir y tener, por supuesto, estilo, así que para ello, mira nada más esta chulada, una fundita donde claramente nuestra Nintendo Switch va a estar súper protegida y con estilo porque es de Celdita God y de hecho me lo he estado pasando fantástico con el juego. De verdad, es una barbaridad lo que es Celdita Tears of the Kingdom que me tiene de verdad enganchadísimo. Pero bueno, abrimos esta belleza para ver qué hay en su interior porque bueno, miren nada más, este efecto que tiene con la luz es simplemente fantástico y al momento de abrirla, miren nada más esta chulada que tenemos por supuesto la Nintendo Switch, este compartimento para que puedas guardar tus cables, tus accesorios o Joy-Cons extra si quieres jugar con alguien más y en este caso yo lo ocupo por supuesto para meterle mis audífonos, mis cables para cargar y demás cosillas. Entonces esto de acá viene de maravilla, esto es básicamente mi estuchera, así que llego y saco mi estuchera de Super Nerdo Virgen 10.000 y en efecto soy respetado por todo el salón. Dicen, miren nada más, qué hermoso estuche y después ven que tengo también acá la poderosísima Nintendo Sandwich. Esta parte es la única que se ve bastante triste porque no tengo tantos juegos para hacerles completamente francos, lo tengo el Zelda y el Metro así que hagas el mismo para que pueda comprar más juegos y demás cosillas pero por lo pronto miren nada más, tremenda, chulada, además es súper compactita que a diferencia de la otra funda que tengo que es una funda completamente, bueno se las enseño. Esta es la funda que tenía originalmente que es bastante gordita y sí, le caben más cosas pero como bueno ya llevo mi mochila y no me gusta andar trayendo esto por las calles de la Ciudad de México es como una especie de mírenme, asáltenme, traigo una Nintendo Switch así que pues prefiero algo más discreto, lo meto en mi mochilita y esto de acá como pueden ver es más compacto diferenciado hasta acá, este está más gordito y también pues no tiene el diseño, se ve bastante simplón, este más bien lo que me gusta es que lo puedes agarrar como maletín y sobre la práctica es exactamente lo mismo, o sea tiene pues aquí para poner la Nintendo Switch, bueno aquí este de acá lo que tiene de ventaja es que si tienes una especie de grips para los controles, o sea que puedas ponerle una especie de carcasa y tener un mejor agarre pues si caben, el problema es que pues una es más gordita, agarra más espacio y obviamente no tiene el estilo que si tiene esta de acá además, esto de acá si agarra, este de aquí también se lo recomiendo porque neta los precios de Temus están muy buenos en muchos productos, miren nada más esta belleza y si, es un video patrocinado pero mi opinión es completamente verídica tanto así que bueno este producto de acá no es precisamente el que yo les recomiendo, nuevamente les digo hay más opciones en la página que este de acá, este de acá pues tristemente si me dejó bastante decepcionado porque para el precio que tenía tenía unas expectativas bastante altas cuando destapé el otro que este si me voló completamente a la cabeza me parece que es un producto bastante bueno ya los llevo ocupando un buen rato no he tenido ningún problema salvo con este, este si me ha dado bastante lata para la configuración de esto de acá y de vez en cuando si, este de aquí yo realmente les diría si está en descuento vayan por él está bonito porque tiene la forma de Xbox pero bien fuera Nelson y bueno Temu tiene una cantidad de artículos sorprendente por lo que sí es importante que andes checando buscando comparando precios y también viendo la descripción tanto de los artículos como cuál es la recomendación en este caso la opinión de los clientes para que hagas la mejor compra posible en este caso yo sí me animé a comprar este peluchito de acá que estaba fantástico un precio de verdad increíblemente barato y nuevamente llego y dije oh mira que bonito uno de los mejores juegos que tendrán en cualquier plataforma básicamente Nintendo Switch PC Xbox One Playstation 4 Series Playstation 5 si no han jugado Hollow Knight háganse un favor y jueguenlo que de hecho la próxima semana más bien este fin de semana tenemos top 10 de juegos y así que pero bueno espero que este video te haya gustado te haya servido de ser así te encargo un pulgar arriba que te suscribas al canal en caso de que no lo estés porque neta mucha gente ve los videos y no está suscrita y también te dejo mis redes sociales principalmente Instagram que si me quieres preguntar o en este caso simplemente decirle que onda Frank como estás ahí es la plataforma ideal para eso también ahí estoy publicando básicamente que es lo que estoy haciendo en el mundo de los videojuegos y mi vida en general así que si quieres saber que onda con el Frank como cuantas materias reprobó ahorita que ya regresé a la universidad pues en Instagram es la plataforma principal también te invito a que te suscribas y cheques los demás videos que nuevamente la próxima semana o más bien esta semana tenemos top 10 si no también acá tienes los demás ahora sí yo soy Frank un gusto muchachos muchachas chau chau